Hola, soy Claudia, tengo 26 años y ya esta es mi segunda experiencia haciendo casa de acogida para la asociación Ajera. ¿Qué tal tu experiencia haciendo casa de acogida? Increíble, ha sido desde el primer momento que tomamos la decisión hasta el día de hoy ha sido demasiado bonito, nos ha enseñado un montón y bueno gracias a Dios todos en mi casa nos gustan mucho los animales, entonces todos ponemos y aportamos un poco para que este animalito se sienta lleno, pleno y feliz. ¿Qué sentiste cuando te contaron la historia de Lucky sobre cómo ha sido su vida hasta ahora? Me eché a llorar, me eché a llorar porque desde que lo conocí él lo que ha hecho es demostrarnos demasiado amor, es un perrito muy cariñoso a pesar de todo lo que le ha pasado y pensar nada más que haya estado en un transporte por tanto tiempo o que lo hayan echado a la calle y lo hayan dejado ladrando por días o por horas, eso me parte el corazón horrible. La verdad a mí, desde muy pequeña me enseñaron a respetar a los animales que son seres vivos igual que nosotros, que no son menos que nosotros, que no estamos por encima de ellos, por ende eso me da mucha rabia y mucha tristeza cuando tratan un animal así. Nada más y miro esos ojitos de tanto amor y yo increíble como él sigue siendo así de cariñoso a pesar de tan mal que la pasó. ¿Eres consciente del gran trabajo que estás haciendo cambiando la vida de Lucky? Sí soy consciente de que es un buen trabajo y me hace muy muy feliz hacerlo. Patices con Lucky en eso de que nadie entiende cómo se siente él? Sí. Yo personalmente he creado un vínculo muy fuerte con Lucky porque el momento que llegó yo estaba sin trabajo y prácticamente le dediqué todo mi tiempo a él. Dormía conmigo, estaba todo el día en el cuarto conmigo a donde yo iba, él iba y di cuenta de lo gran perrito que hay detrás de esa gran ansiedad que tiene. Porque tiene un nivel grande de ansiedad. Pero es que si a mí me hubiera pasado todo lo que le ha pasado a Lucky, yo también estuviera así. Yo creo que yo no podría ni salir a la calle tanto tiempo, prácticamente la mitad de mi vida encerrada o que me maltrataran. Porque si me he dado cuenta que yo simplemente cojo la escoba para barrer y él se asusta. Obviamente le pegaron y me parece, es que no lo creo, no creo que alguien pueda hacerle daño a un animalito, a cualquiera. Pero en el caso de Lucky que es tan amoroso, que se desvive por las personas, o sea, ve a un desconocido en la calle y le cae a besos, quiere que lo acaricien. Entonces yo de verdad que no me cae en la cabeza como alguien puede ser así. Entonces, claro, lo entiendo perfectamente, empatizo con él. Pero yo sé que él se va a curar. Él va a mejorar y él va a ser un perrito súper feliz. Va a disfrutar de la vida que no ha tenido. Por lo menos acá lo está haciendo. Acá este es su spa. Acá él se siente contento, él se siente feliz. Le estamos dando todo el amor del mundo y vamos a asegurarnos de que esté bien para que encuentre a su familia definitiva y viva feliz. ¡Suscríbete al canal!